chicas chicos gente de youtube bienvenidos al día de hoy vamos a estar entrenando glúteos con hombro esta combinación a mí me encanta todo lo vamos a hacer en combinación de dos ejercicios uno apunto hacia allá porque el primero es hip thrust uno de glúteos con uno de hombros los set los descansos son mínimos luego vamos a tener descansos un poco más largos entre combinación de movimientos y combinación de movimientos me vas a ver a mí cambiando bastante de peso trata de tener un peso pesado pero que puedas controlar el movimiento me vas a ver que voy a estar ahí dándole duro exígete el día de hoy pero siempre cuida tu postura asegúrate de comprometer contraer el abdomen estar siempre ahí bien fuerte chicas chicos gracias por estar aquí vamos a ir calentando necesitas también bandas de resistencia si no tienes bandas de resistencia lo puedes hacer sin la banda ok que eso no nos impida movilizarnos el día de hoy vamos vamos a ir calentando vamos a ir calentando vamos a ir calentando vamos a ir calentando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!